Hoy más que nunca el turismo y la cultura representan la más grande oportunidad que tiene la capital de Zacatecas para tener un mayor crecimiento económico. Este programa integral, el Centro Vive, es un exitoso ejemplo de coordinación con el gobierno del Estado, con el gobierno municipal, pero principalmente con la sociedad civil organizada. Estos dos primeros módulos de información turística servirán para que los visitantes a la capital de Zacatecas tengan el dato oportuno de ese amplio catálogo de actividades que pueden realizar en esta ciudad. Desde tener una experiencia de altura en el teleférico hasta adentrarse 340 metros bajo la tierra en la mina del Dene, descubrir nuestros inigualables museos, nuestra exquisita gastronomía, vivir una callejoneada o visitar las ruinas arqueológicas en La Quemada. Además, claro, dónde hospedarse y dónde pueden ofrecer y conocer una mejor perspectiva de los eventos y la reseña en torno al centenario de la Batalla de Zacatecas. Dónde hospedarse y dónde pueden ofrecer y conocer una mejor perspectiva de los eventos y la reseña en torno al centenario de la Batalla de Zacatecas. Tenemos los equipos Free Motion porque debemos acercar la información al turista y ofrecerla más oportunamente. Estas cinco rutas dentro del centro histórico, esperando beneficiar mayormente a la importante actividad que es el turismo e imprimirle un nuevo dinamismo a la tradicional manera de ofrecer el servicio de calidad a nuestros visitantes. La aplicación para teléfonos móviles capital de Zacatecas, porque en esta nueva cultura donde la tecnología debe ser un imitable aliado, no podemos renunciar a la oportunidad de mejorar significativamente la experiencia de los turistas. Las aplicaciones y la integración de las tecnologías también va a permitir un nuevo escenario para la capital, una mayor derrama económica a través del sector del turismo. Estamos siendo facilitadores para lograr una primera etapa con 50 nuevos módulos para el comercio. Estos módulos que estéticamente simulan ser una carreta albergarán 10 diferentes tipos de giro, que son los que presentan una mayor demanda, pero principalmente los que presentan mayor calidad en su elaboración. Hoy más que nunca el turismo y la cultura representan la más grande oportunidad que tiene la capital de Zacatecas para tener un mayor crecimiento económico, para generar un mayor número de opciones laborales para las familias zacatecanas, así como para el desarrollo personal y profesional de nuestros jóvenes. Estamos trabajando para que estas dos intensas semanas en materia de turismo y cultura seamos los mejores promotores de este Festival Cultural Zacatecas 2014, para que seamos los mejores guías de turistas que México pueda tener, para que seamos los mejores anfitriones que cualquier visitante desea encontrar.